Objeto. SCP-929 clasificación del objeto. Euclid procedimientos especiales de contención. SCP-929 actualmente se mantiene en forma de un polluelo de mirlo común. SCP-929 debe mantenerse en una cámara de vidrio sellada que mida 4MX4M. Esta cámara debe contener tanto SCP-929 como los organismos padres. SCP-929 debe ser alimentado diariamente de acuerdo con la tabla de nutrición 929-1. Benincidente 929-1, SCP-929 se mantiene actualmente en la forma de un joven carasius auratus auratus, pez dorado doméstico, para minimizar las dificultades de contención. SCP-929 debe estar contenido en un tanque de vidrio de 3MX3M con el pez dorado que ha designado como su padre. Este tanque central debe estar rodeado por cuatro tanques más pequeños, cada uno con un pez dorado. En caso de que expide el pez dorado padre, SCP-929 designará a uno de los peces dorados circundantes como su nuevo padre, en lugar de designar como tal a un miembro del personal de investigación. SCP-929 debe ser alimentado como se describe en el cuadro nutricional 929-2, al menos dos veces al día. No se deben realizar movimientos amenazantes contra SCP-929, golpeteo de vidrio, sacudidas del tanque, etc. Descripción. SCP-929 es una entidad de altura, peso y especie variables, ya que posee la capacidad de cambiar rápidamente su apariencia y biología para que coincida con las de cualquier otra especie. Al ingresar a un área de 3 metros alrededor de un organismo animal, SCP-929 designará a dicho organismo como su padre y se transformará rápidamente. SCP-929 siempre tomará la forma de un miembro más joven de la especie del organismo padre y permanecerá en esta forma hasta que el organismo padre muera o se inicie en hostilidades contra SCP-929. Luego de las hostilidades, la cara y el cráneo de SCP-929 se dividirán y abrirán hacia afuera. Aparecerán varios zarcillos que parecen ser de composición similar a los órganos imitados dentro del espacio modificado. Al usar estos, SCP-929 eliminará hostiles a través de una combinación de estrangulamiento, fuerza bruta y azotes. Después de que los hostiles sean eliminados o eliminados, SCP-929 buscará un nuevo organismo padre. SCP-929 ejerce una influencia psíquica sobre aquellos designados como su organismo padre. Los padres creerán que SCP-929 es su descendencia y recordarán recuerdos muy detallados sobre la presencia de SCP-929. Una versión disminuida de este efecto también se ejerce sobre aquellos que rodean SCP-929, causando una sensación general de que SCP-929 es la descendencia genuina del organismo padre. Sin embargo, este efecto disminuido se puede superar con una concentración menor y conocimiento previo de la naturaleza de SCP-929. Incidente 929-1. En barra barra, los organismos padres de SCP-929 atacaron al personal de investigación durante la alimentación de una manera no consistente con el comportamiento anterior. Durante el incidente, SCP-929 intentó romper la contención, lo que resultó en la muerte de 2, 2, miembros del personal de seguridad y la lesión del doctor. Los organismos parentales y los procedimientos de contención se han modificado para hacer que SCP-929 sea más manejable.